Hola, ¿dime algo que tienes que decir de tu experiencia en TGRE? ¿Y qué no podrías dejar de decir? Como siempre, buenísima. ¿Sí? Sí, me volví adicto. ¿Te volviste adicto? Sí, 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 increíble. Está bien. ¿Y tú, Andrés, qué tienes que decir de tu experiencia en TGRE? Ah, buenísima, única. Le estoy esperando a ser la que viene. Ah, está bien. ¿Este dibujo de quién es? ¿Lo hice? Hay un pajarito. ¿Qué puedes decir de tu experiencia en TGRE? Muy buena experiencia. ¿Y qué no puedes dejar de decir? No, lo pasé bien. Aprender pasándolo bien. Está bien. Robert, ¿qué nos dice de tu experiencia en TGRE y qué no puedes dejar de decir? No, es hermoso. Hermoso momento. Es agradable disfrutar y compartir y ver que las cosas se pueden hacer a través de las personas. Conversar. El arte. Y el arte, sobre todo. Pablo, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia en TGRE y qué no puedes dejar de decirle al mundo? Guau. Encuentro espectacular la experiencia de salir al mundo, salir a la calle a entender cómo funciona el mundo en red. Acabamos de tener con Gabriel una caminata con harto sentido, explorando, conversando con la gente, haciendo preguntas, escuchando. Y creo que es potente. Creo que verdaderamente se puede cambiar la manera de entender y accionar el mundo. Gracias. ¿Y tú, Connie? De tu experiencia en TGRE, ¿qué no puedes dejar de decir? ¿Qué no puedo dejar de decir? Bueno, que es un aprendizaje genial, que te hace volver a entender la naturaleza humana de estar en un colectivo porque somos seres sociales. Y desde ahí sacar muchas cosas en provecho. Danos cuenta de la importancia del aislamiento para trabajar en comunidad y así inspirarnos. Gracias, Connie. Juan, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia en TGRE que no puedes dejar de decirlo al mundo? Mirá, hay una cosa que a mí me llamó la atención desde el primer día, que tiene que ver con que yo soy muy autoexigente conmigo mismo y, bueno, con Travolution, que es el emprendimiento que tenemos con Sebastián. Y que es que las redes tienen valor social y solo el hecho de pertenecer a una red ya es en sí mismo valorable. Y ese es como el aprendizaje que más rescato de todo esto también. Gracias. ¿Tú, Jenny? ¿Qué no puedes dejar de decir de TGRE? ¿Qué le tienes que decir al mundo? Particularmente de esta experiencia en Chile. Creo que fue muy, muy interesante poder ver cómo este grupo pasó de ser un grupo simplemente a convertirse en una comunidad. Y ver ya explícitamente la intención de algunos de los participantes en implementar mucho más el activismo en red y en Chile. Creo que eso es maravilloso. Gracias, Jenny. Laura, ¿y a ti qué te deja esta experiencia de TGRE que no puedes dejar de decirle al mundo? No es nueva para mí. Creo que es una buena experiencia para botar el pudor respecto a algunas cosas y para aprender a finalmente concretar la idea que uno tiene. Puede ser muy difícil a veces, muy fácil, pero llegar a ver algo ya concreto es una cosa maravillosa. Vale. Rodrigo, ¿y tú qué no puedes dejar de decir de TGRE que te haya parecido y que hay que decírselo al mundo? Bueno. Especialmente, bueno, además de los aprendizajes, yo creo que esta experiencia práctica creo que demuestra que muchas veces con ganas y con una organización y trabajo conjunto se pueden lograr objetivos que uno no pensaba que se podían hacer quizás en 12 horas, como dijimos ayer. Vale. Porque nada, funcionó súper bien la actividad. Gracias. Gabriel. ¿Estamos dispersos? Connie. ¿De un lado artista? Por otro lado, los pensadores, por otro lado, los... ¿Qué no puedes dejar de decir de TGRE? Hay que caminar y conocer Santiago. ¿Y qué te ha dejado? Y relacionarse, vincularse. ¿Con más vación te vemos? Mira, hay una vación de 200 personas, pero a los que les enseñan como un quinto de personas. Gabriel, Gabriel. ¿Qué no puedes dejar de decir de TGRE que te haya dejado esta experiencia? El poder de la conversación. Eso es lo que no puedo dejar de decir. El poder de poder conversar con otras personas, de escuchar y de conectar en torno a un tema en común. Eso. Gracias. Paulina, ¿qué no puedes dejar de decir del TGRE que te haya quedado? Yo estoy feliz, me encantó, me encantó esta... La posibilidad primero de conocer a esta gente, que son oportunidades, chicas en la vida que uno tiene para conocer a gente tan diversa, tan interesante y tan entretenida. Y nada, pues enseñanzas para madurar, para masticar en un tiempito. No queremos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, para seguir, para seguir. Bueno. Vale, nos vamos. Nos quedamos aquí. Sergio. Sergio. ¿Qué te dejó esta experiencia del TGRE? Que no puedes dejar de decirle al mundo. Pruebas pequeñas, de grandes cosas, son grandes aprendizajes, al final. Gracias. Bueno. Ya está terminando el activismo en red, tal cual pasó en Bogotá, ahora en Santiago de Chile, en el Parque Bustamante. El grupo del curso de Escuela TGRE desarrolló su actividad en el barrio Bustamante, Italia, una caminata y también un encuentro con los niños para jugar, para aprender. Bueno, hasta la próxima.